hola hola bienvenidos a esta sección ideas del cielo el día de hoy aprenderemos a realizar un proceso de estampado que llevará la camisa que usaremos en la caminata virtual por la paz que se llevará a cabo el día 7 de noviembre a través de las plataformas digitales de la diócesis de cuernabaca a partir de las 10 de la mañana recordando que cada uno de nosotros somos constructores de paz reconstruyendo la paz desde la familia así que el día de hoy tú y yo estamparemos nuestra propia camisa para la caminata virtual por la paz manos a la obra utilizaremos una camisa blanca la imagen estampar será el de la caminata virtual por la paz una lija calca amarilla crayolas lápiz plumón permanente delgado y la plancha empezaremos calcando la imagen en la lija para esto colocamos la lija encima la calca encima la calca y por último la imagen esta tiene que estar al revés para que al momento de planchar quede al derecho empezamos a calcar con nuestro lápiz nos recargamos para que la imagen quede muy bien plasmada las letras no las calques porque las vamos a escribir con el plumón permanente ya que terminamos de calcar en la lija empezamos a pintar la imagen con las crayolas terminada está lista para transferir en nuestra camisa la acomodamos y empezamos a planchar muy bien recuerda lo importante de esta manualidad es tener en cuenta que nosotros mismos podemos contribuir a la paz que todos buscamos mediante el diálogo y poner en práctica el amor ágape de que nos habló dios a través de nuestro obispo don ramón castro castro el amor desinteresado buscar siempre bien del otro continuamos retiramos la lija la imagen ya quedó plasmada en la camisa marcamos con el plumón permanente las imágenes y escribimos las leyendas listo la camisa quedó terminada seguro a ti te quedó súper padrísima espero que te haya gustado esta manualidad si te ha gustado dale like y comparte y mándame tus fotos de lo que tú hiciste te mando todo mi cariño y un saludo muy especial para santi y lupita no te pierdas nuestra próxima cápsula ideas del cielo y Gracias por ver el video.